El tramo inicial de la calle Alta, el que se encuentra en el cruce con la cuesta del hospital, se ha cortado este martes al tráfico y lo estará al menos tres días por los trabajos de derribo del número 1 de la calle San Pedro y del 26 de la cuesta del hospital, que se encuentran en mal estado y desocupados. El tráfico proveniente de cuatro caminos está siendo desviado por la calle Garmendia hasta Calvosotelo. Los vehículos que acceden desde la calle Rua Mayor tienen dos opciones, circular por la calle Limón y Garmendia hacia Calvosotelo o por la rampa Sotileza hasta la calle Cádiz. Únicamente se permite el paso a los autobuses municipales, con lo que la línea número 11, que en su recorrido va desde el ayuntamiento hasta Valdecilla, debe pasar por la calle Rua Mayor, no se ve afectada. Para las tareas de demolición se están empleando una retroexcavadora de 35 toneladas y una segunda máquina de 25 toneladas que se está encargando de los trabajos auxiliares de preparación de tajos y retirada de residuos.